que no sabemos quiénes somos, ¿no? Qué efectividad la de ustedes, ¿eh? Debo confesar que cuando te vi en el parque haciendo ejercicio no supe que eras agente. Luego te investigué un poco más aquí y allá y ya supe que me están vigilando. ¿Te molesta? Me molestó que te metieras en mi vida personal y eso de que me alertaras sobre la violencia de género y esas pen... O sea que para ti si alguien te mata a golpes eso es una pen... Creo que estás exagerando un poco. ¿Y ahora qué? ¿La consulta sociológica es personal? Mira, Dalila, yo ya cumplí. Yo vine porque Colón me lo pidió, pero... Tranquila, no pasa nada. Si quieres yo ya me voy. Efectividad y sensibilidad. Cosas que no van juntas, ¿eh? Yo solo vine a preguntarte si necesitas ayuda o si vas a querer seguir metiéndote en el hoyo negro con el pet o de Ojeda. Yo no dije eso. Exacto. Es que es justo eso, que no has dicho nada. Tú tienes que tener bien claro qué quieres y cómo lo quieres. Debes de hacerte preguntas y saber las respuestas, Dalila. No puedes equivocarte. Debes de estar segura. Aficionada, no se despegan. Siguen ahí. ¿Qué hacemos? A ver, dime. Por favor, por favor. Por favor, otro muerto. No hay miedo con mi hijo. A la izquierda, del nuevo. Ahora, ya. A la izquierda, del nuevo. ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos, el carro! ¡Que el carro tiene! ¡Vamos con Rita! ¡Muévete! ¡Suéltala! ¡Muévete! ¡Suéltala o te juro que te vuelo la cabeza! Tranquila, viejo, tranquilo, tranquilo. Con la nueva temporada. Equivocada, coronela. Esta es mi mujer. Yo me la traje y yo me la llevo. No, copa, yo no soy tu mujer. Aquí el equivocado eres tú, perro. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Porque esta tipa la defiendo yo. Así que lo que vamos a hacer es que este la lleva de vuelta a la casa, sano y salva. Y tú me llevas con Valdés. No, ya, mi amor, ya, ya, mi amor, ya. ¡Suéltame, por favor, suéltame! Eso es lo que quieres. ¡Claro que siempre quiero! ¡Suéltala! Suéltala y no te metas un tiro si no te pones bruto. Te juro que me asaba a mí lo que diga Valdés. ¡Suéltala! ¡Dammit! ¿Cómo que los perdieron? ¿Y los teléfonos? ¿Un GPS? ¿Un seguidor? ¿Nada? Y cuando los escucharon decir que iban a estar en el restaurante, ¿qué pasó? Llámela, encuéntrenlos. ¿Qué pasó? Teníamos a la coronela abandonado. Le pusimos seguimiento. Está vinculada con esa otra mujer y, no sé, a lo mejor iba a encontrarse con ella y la perdimos. Cuando hablas de la otra mujer, ¿te refieres a... Es la ex embajadora venezolana y la tal Rita. Es el informe que pedí. ¿Y qué pasó con Rita, con Rita Peña? Pues nada, nada todavía. Está bajo la protección de la ex embajadora de Venezuela. Háblame, por favor. Dime algo. ¿Cómo está Rita? ¿Y el chamo? Ok, los espero. Uno tiene que saber identificar cuando tienes una dependencia. Yo me pregunto si lo tuyo con Ojeda es... ¿Dependencia? ¿Como si fuera mi droga? Exacto. ¿Tienes problemas de adicciones? ¿Tú las tienes? Las tuve. Al sexo. A las drogas. Pues yo... Yo he tenido una vida normal. Demasiado normal, diría. Pues yo no. Un adicto no solo es dependiente a las drogas o al alcohol, sino también a los comportamientos. A lo que les da placer, a los miedos. Para un adicto, consumir una substancia no es sino un síntoma. Y la enfermedad va mucho más allá, Dalila. Yo no sé si soy adicta a la adrenalina o si soy adicta a Ojeda o al sexo con él, que a veces odio. Pero todo eso no lo quieres dejar. ¿O sí? Si me preguntas ahorita de contestarte, te diría que... que no. No quiero salir de donde estoy. Así tenga que pagar las consecuencias. Es que eso es lo que dicen todos los adictos antes de tocar fondo. ¿Tú te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Casa uno. Casa dos. Ahí es donde vamos a montar los pinches laboratorios. Listo. Al patrón le va a gustar mucho que la cosa esté operando en dos frentes. Yo le voy a estar informando. ¿O qué nos hace el gusto que me da que tu patrón le vaya a grabar, cabrón? ¿Sabes lo que a mí no me agrada? Que te lo pases lamiéndome los huevos. Sáquete para allá. Vamos.